Hace un poco de fresco, suelo llevar el coche con la calificación apagada para que no entre en esta época que hay mucho polen y tal, que no entre mucho polen y entonces no me hace alergia un poquito, que si me paso ya mucho tengo algo de alergia al polen, entonces con todo el que había hace poco. Hoy está lloviendo un poco, está lloviendo, y eso va a ser bueno. Voy a parar esta cámara que se mueve, que la tengo colgada del palosol. Hoy está lloviendo un poquito, así que eso nos va a dar un poquillo de que se pare un poquito. Normalmente corriendo no lo noto, lo noto después. Estoy corriendo en el momento de correr, no lo noto, no tengo que estar nubada ni nada de eso. Así que nada, son las 8 y 27. 8 y 27, ¿vale? Y eso es las 7 y 27. Porque hace tres días que nos han cambiado la hora. Estamos a martes, tirada medio larga, ¿vale? Y ya está. Está siendo un poco de tiempo porque hay 9 grados. Entonces, como a mí me gusta ir con pantalón corto y quería ir en tirantes, pero es que tirantes... Mal, mal. Tirantes... no llegamos para tirantes. Gente que pasa con los perros. Pues eso, con tirantes con 9 grados no está la cosa para tirantes. Entonces, bueno, o me pongo tirantes con manguitos, pero para eso tiene que levantar un poquillo más. Tengo que ver un poco más tranquila la cosa. O eso... Este es el perrito que estaba el otro día. Ya lo conozco. Ah, pero hoy ha venido... Ha venido otro hombre. Normalmente... Sí, la llevaba el hijo, la perrita. Bueno, no lo habéis visto, pero... Y hoy vendrá el padre, segura, porque es otro hombre. Van por ahí paseando. Bueno, pues... Pues eso. Me he traído, además... Bueno, me he traído esto yo siempre. Ahora le daré un aprete a la cámara para que cargue un poco más. Un cacharrito que tengo es que... Carga iPhone... Micro... Y USB-C, ¿vale? La cámara la GoPro va con USB-C. Entonces, pues USB-C le meteremos. Y ya está. He salido con todo de un brazado, como se suele decir. Llevo ahí... Bueno, de igual ahora no lo vais a ver con la cámara y además se va a mover. Eh... Y he salido con... Con todo de un brazado, como se dice. O sea, coges un pantalón para luego si voy a comprar... Este es el de ir cómodo. El más sucio de ir cómodo. El negro de montaña. Y... Pues ahí llevo un tejano para luego que tengo que pasar a comprar cuatro cosas. Y ahí detrás pues llevo todo. Las mallas... Una camisita de tirante. Los manguitos espero que los lleve detrás. Entonces... Si no... Eh... Si no levanta, que no lo veo claro, que levante, que luego vaya a hacer sol. Para estar por la zona... De... San Miquel-Sesperser este. La zona esa que es un poco dura. Un poco dura, un poco más. Está a 800 metros o 850 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí el aire es un poco fresco. Entonces... Manguitos... O sea... Si... Manguitos y tirantes... Es un poco justo. Un poco justo. Así que espero llevar ahí una camiseta de manga corta. Que en principio no da mucho calor. Irá bien. ¿Ves? Aquí llevo la isotónica en polvo. Una isotónica en polvo. Y por eso, porque he cogido los softflash, los lavé anoche, los metí en la mochila abiertos. Para que no queden con humedad. Y los metí y digo, no me da tiempo de... Porque tengo que hacer viaje ahora de mi hija y cosas. Entonces no es que diga yo vengo aquí directo. Yo aprovecho el viaje. Entonces pues llevo aquí la isotónica y ahora la meteré en el softflash. En uno. Y el otro con agua. Y ya está. Más o menos... Unos... Como es un poco... 300 por softflash. Más o menos. Un poco menos. 280. Son de 350. Lo lleno a tres cuartos más o menos. Para una cosa así un poco larguilla. Y como tampoco va a hacer calor en principio. Pues eso. Iremos con 280 de isotónica y 280 ml de agua. Y con eso ya está. Si hace falta en la fuente que hay arriba le echamos un... Pegamos un trago y ya está. Vale. El café lo tengo aquí. Café que me he montado yo. Negro. Y... Y ya está. Desayuno. Venga va. Esto yo creo que voy a tener que hacer un... Un vídeo aparte. Porque si no va a ser muy largo. Eh... Desayuno que hemos hecho hoy. Pues hoy como tengo estirada larga. Hemos metido dos lonchas de queso. Ya. Que pasada. Dos lonchas de queso. Eh... Que cada una pesada lo he calculado. Pero mira. Son 200 gramos. Y vienen 8 lonchas. Así que... Eh... 5 por 8 es 40. ¿No? 50 gramos. Pues 50 gramos. Ese es el desayuno. El desayuno es... Un pan de payés. De estos de... Los que vienen de kilo. Cortado. Que ya lo cortan en máquina. Y ya lo compras cortado. Lo echas a congelar. ¿Vale? Y luego vas sacando. ¿Vale? Pan de payés o pan de kilo. Como queráis. Pan rústico. ¿Vale? Y... Y... Y eso pues nada. Coges una rebanada. Que la verdad es que no sé lo que pesará. 100 gramos. Que va. Menos, menos. Porque si pesa 800 gramos. El pan ya ha terminado. El de kilo. Pero son 800. Pues que va. Esa rebanada no pesa ni 100 gramos. Porque no hay 8 rebanadas. Hay más. Así que... Pero bueno. Es verdad que las del centro son más grandes. Bueno. Ponle 100 gramos de pan. 100 gramos de pan. Mucho es. Pero bueno. 100 gramos de pan. 400 calorías. ¿Vale? Por 4. 400 calorías. Es eso. Le unto un ajo. Que bueno. Medio. Un poquito untado un ajo. Tampoco mucho. Y... Y le echo aceite. De oliva. No le pongo ni mantequilla. Ahora no le pongo ni tomate. No le pongo aguacate. Que le ponía hace tiempo. Pero... Aguacate también engorda y tal. Entonces no le pongo ni aguacate. Entonces solo le pongo el pan. El ajo restregado. Que es simbólico. No se engorda ni nada. Eh... Un chorro de aceite. ¿Vale? Y... Eh... Una loncha de queso. Que le hago tiras finas. Para repartir los 50 gramos de loncha en todo el pan de Pallés. ¿Vale? Pero como hoy era tirada larga. Digo... Y le metemos dos lonchas. Guay. Y entonces le hemos metido pues 100 gramos de... ¿Qué digo? 100 gramos. ¿Dónde vas? Ay... Ya me estoy... Eh... ¿Qué va? 8... No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Si 200 gramos... 8... 40 gramos. Serían 20, ¿no? A ver... 4 por 8... 32. ¿Qué va? 4... ¿Qué va? Si cada loncha serán 25 gramos o 20 gramos. Claro. 20 lonchas. O sea, 20 gramos por 8... 160 gramos. Sí. Son 25... 25 o 30 gramos por loncha. Pues ya, vale. Le hemos metido dos lonchas. O sea, 60 gramos de queso. Guay. Semicurado. Qué bestialidad. Y eso ha sido el desayuno. Y un zumo de dos naranjas y un limón. Para que tenga vitamina C potente ahí. Además, estuve viendo un articulito del Fisio Online. Un vídeo. Y hay un tío que sabe mucho. El Fisio este. Yo lo veo que sabe mucho. Y... En Youtube. Y explicaba que para reparar... Yo estoy bien, eh. Pero que para reparar, eh... Por ejemplo, tendones de Aquiles. Y cosas así. Tendones. Que era muy importante la vitamina C. Mmm. Digo, hostia. Pues mira. Yo medio voy tirando bien. Porque seguramente tomo mucha vitamina C. Así que... Bueno. Al desayuno, sí. Normalmente le meto eso. Dos naranjas y un limón. Sí. Se lo hago potente. Y es eso. Eso. Con eso venimos para tirada larga. Y ya está. Sin ningún lácteo. No llevo... Bueno, sí. El queso. Pero no llevo lo que es un vaso de leche. No, eso no llevo. Vale. Y ya está. Ahora para darle un apunte en el momento de salir. Pues le meteremos un lingotazo aquí al café. Para hacer como de cafeína. Luego no llevo cápsulas de cafeína. Ni llevo nada. Vale. No llevo nada. Ya hace meses que no llevo nada. Así que... Eso. Y ya está. No hay mucho más. No hay mucha más historia. La mochila de siempre. Y ya está. Bueno. Llevaré cinco... Seis membrillos. Seis membrillos. He preparado siete ocho. Pues tengo uno. Uno para arrancar. Para tomar antes de salir. Y... Y llevaremos eso. Si es para 30K, son seis membrillos. Más o menos es así. Funciona así. 30K, seis membrillos. Eh... 40K, ocho membrillos. Eh... 20K, cuatro membrillos. Vale. Cuatro trocillos. Va así. Y ya está. Y luego llevo... Porque eso sí. En tirada larga sí que hay que echarlo. Eh... Que... Este va detrás. A ver si lo puedo sacar. Ah, sí. Aquí los tengo. ¿Ves? Luego llevo... Un bollito de leche. Vale. Venga. Os voy a enseñar todos los membrillos. Y así hacemos esto. Como un vídeo aparte. Para que no sea muy largo el otro. Y el otro sea de correr. ¿Veis? Aquí he echado las cosas. ¿Eh? Este es para rehacer isotónica. En todo caso. Que es muy poquita. Llevo... Como unos 20 gramos de isotónica. Está por aquí. ¿Vale? Esto es para rehacerla. En un punto que tengo una botella escondida. Si... Ya digo. Que... Sí. Lo haremos. Lo haremos. Si el agua está. Lo haremos. Esta se me ha quedado de las series de... De ayer. Esta nada. La isotónica. Aquí llevo la lavanda. Que uso... La verdad es que me he acostumbrado a lavanda. Me va bastante bien. La tengo para que no gaste pila. La tengo desconectada de un lado. Y cuando me la voy a colocar. Me la coloco de hecho primero. Para que coja un poco de sudor. Y vaya cogiendo contacto con el cuerpo. Y cuando ya voy a darle. Ya antes le hago clac. ¿No? Le conecto los dos lados. Para que empiece. Y así no me gasta pila. Porque claro. Si la dejas doble. Claro. En principio se debería desconectar. Se debería apagar. ¿Eh? Porque no nota corazón. Pero. Yo por si acaso. La tengo siempre desconectada de un lado. ¿Vale? Lavanda. Los soflas. Pues aquí los tenemos vacíos. Ahora los llenaremos. Un pañuelo extra por aquí. Que me ha estrenado. Los soflas. No hay mucho. La sexta. Esta que llevo dos. Ya está. Y entonces aquí. Llevo. Por si me tengo que vendar. Un esparadrapo. Este es de los más sencillos. De los que pegan menos. Que. Sí. Irá aquí. Porque hoy llevo la cámara. Con un pequeño palo. Y los membrillos. ¿Veis? Pues aquí. Van así. Los pongo un poco. Seguidos. ¿Veis? Ya los. Los envolví anoche. Y son esos. Son triangulitos de membrillo. Pequeños. ¿Vale? Y cuatro. Tengo dos o tres más por aquí. Y luego. En el momento de salir. Aligeraremos el peso. Calculado bien. ¿Vale? A lo que veamos que. Justo. ¿Vale? Para no pasarnos. Y ya está. A mí mucho más esto ya. La mochila. Pues. La blanca de siempre. Que antes era negra. La pinté blanca. La cambie. Valen 30 euros. Esta mochila. Valen 30 euros. El de caldón. Y van bien. Vale. De 5 litros. ¿Vale? 5 litros. Y pesa. Pero ahí pone. Bol. 6. 35 botes. Pero en un lugar tiene el peso. Yo diría que tiene el peso. En un lugar. Lo debería tener. Pues que aquí pone volumen. Como yo la habida. La. 180. La verdad es que. Digo la verdad. No sé muy bien lo que pone. Pesa poco. Resumiendo. Pesa poco. ¿Cuánto? 150. A lo mejor 180. Puede que sean gramos. Que pone como onzas. O algo así. ¿Vale? Pero bueno. Serían 180 gramos. Sí. Puede ser 180 gramos. Pesa muy poco. Son de estas. Como una SLAP. De ese estilo. Tipo Salomon. ¿Vale? Y poco más. Poco más. Ahí llevo. Dos relojes. Me llevaré el otro también. El. Pequeñajo. Es el. Que tengo el otro. El Amafit. Para. Va. Por si falla el otro. Que tener otro reloj extra. Por si fallara. No creo. Lo he llegado hasta ahora. Pero por si acaso. ¿Vale? Pues eso. Vamos a darle un. Toque a la cámara. Que se apunte. Que se cargue un poco más. Seguimos con los 9 grados. 9 grados. 8.40. 9 grados. Ahí. Seguimos igual. ¿Vale? Así que. Esperamos un poco. Y tengo tiempo. No es que tenga la hostia de tipo. Pero tengo tiempo. Vamos a ver si levanta a 10 grados. Está parado. De momento va a parar la cosa. Luego ya lo grabo por aquí fuera. Pero ya lo grabo después. Hasta la zona de la mecha del Valles. ¿Vale? Y. Y. Y ya está. A entrenar. 72 de batería. Bueno. Pues no me ha gastado casi. Bueno. No me ha gastado. Me ha gastado. Y ahora estoy cargando. Claro. Bueno. 8.45. 9 grados. Seguimos igual. Son las. Equivala a 7.45. ¿Eh? Claro. Equivala a 7.45 de hace 3 días. Ha cambiado la hora. ¿Vale? Han adelantado. Pues ahora ya sí. Vamos a empezar a preparar para salir a las 9. ¿Vale? Más o menos para arrancar a las 9 en 14 minutos. Sí. Nos vestimos y ya sí que ya hay que arrancar. Ya. No llueve. En principio. Estoy cargando a la vez la cámara. Pero bueno. Está. Bueno. No parece que el día vaya a ser de mucha lluvia. Pero bueno. Echarme un cortavientos. Cortavientos. Chaqueta de membrana. Pesa mucho. El cortavientos pesa 80 grados. Más o menos. 80. No. 70. 80 grados. Y la chaqueta de membrana pesa 150. Buah. ¿Dónde vas 150 grados? Echarle 80 grados. Madre. ¿Dónde vas? Buah. En esta época que no es invierno. Se puede arriesgar un poco. En una ruta que la conocemos. Que sabemos que no nos vamos a perder. Se puede arriesgar un poco. ¿Vale? Y ya está. Bueno. Tenemos que contar las normales. Las chaquetas de membrana normales. Pesan 220 o 240 gramos. Las normales. ¿Vale? Así que si nos llevamos el cortavientos. Pues nos ahorramos 160 gramos. 160 gramos. Cuando tú. Es casi un vaso de agua. De peso. Mira. Estos son los tres cuartos. Son tres cuartos. Las 8.45. Bueno. Pues vamos a seguir grabando. Ya digo. Luego. Diferencio este vídeo del otro. Del de correr. ¿Vale? Pues ya está. Hemos dejado pasar. 10 o 15 minutos más. Y. Bueno. Me iba a llevar esta. Pero es que hace frío. Me iba a llevar esta. ¿Vale? Que esta la tengo de. ¿Qué carrera esta? De Montnegre Corredor. De Montnegre Corredor. Que era. Maratón. ¿No? Ultra Trail. Sí. Pero yo hice la Maratón. Yo hice la Maratón. El Iván sí que hizo la Ultra. Sí que hizo la Ultra. De esta. Vale. Pues. Iba a llevarme esta. ¿Vale? Que esta. Es bastante. Fresca. Para ser de manera corta. Es elástica. Y tal. Pero. Es que hace frío. Realmente. Entonces. Me voy a llevar esta. Que. Es un poco más. Gorda. Transpira menos. En pocas palabras. Transpira menos. Y. Al final. La hace un poco más. De medio cortavientos. Quita algo. Quita algo. En manera corta igual. Con. Para meter la banda aquí. Entonces le meto aquí la banda. Bastante bien. Lee bastante bien. No suele dar errores. Esta camiseta. Suele dar pocos errores. Tengo otras que sí que dan. Pero esta. Da pocos errores de banda. Y ya está. El cortavientos. Que lo echamos detrás. Estas. Y aquí tengo las. Las. Bambas. Ya preparadas. Con una plantilla. Diferente a la que trae. Esta es un poco más gordita. Que la que traen de origen. Vale. Las XT8. Vale. De DROC8. Vale. Badic. Y bueno. Estas son las que corría antes. Las Cursion. Ya lo sabes. Las mallas. Son estas. Que están dadas la vuelta. Las mallas. Estas. Iba a traer esta. Iba a llevar esta. La BRT3. Que esta es muy vieja. Esta ya. Demacrada. La BRT3. Que tenía una. Pero de tirantes. Pero es que no hace día para tirantes. No hace día para tirantes. Aquí tengo la otra. Tengo tres. Me compré dos más. Mallas de estas iguales. Que van muy bien. Los calcetines al revés. Para ahora ponerlos bien. Y ahí llevo. Un poco de tal. Y los dos relojes. Los dos relojes que llevaré. Vale. Y ya está. Estamos haciendo un poco de tiempo. Pero es que ven. Nueve grados. Seguimos. Nueve y cinco. Nueve grados. Va a ver que. Va a ver que irse y ya está. Irse y ya está. Haciendo un poco de tiempo aquí. Pero en la base de operaciones. Pero. No hace frío. Hasta con esto. Hasta con esto hace frío. Con esto hace frío. Este no abriga. Este no abriga. Pero. Pero. Pero hasta con esto. Hace frío. ¿Sabes? Así que. Tengo aquí. Más cacharros. Venga. Aquí llevo. Botiquín. Un poco botiquín. Aquí llevo. Cosas de comida. Esto es un spray. Que va bien para lavarte la cara. Esto te. Fla, 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 fla. Y te lavan la cara. ¿Sabes? Como vienes de entrenar. Y estás sudado y tal. No tienes como. Hombre. Sí que tienes agua. Podrías usar agua. Echártela. Con las manos y tal. Pero esto va bastante bien. Te echas. Pum, pum. Te secas con una toalla con un papel. Y ya está. Y. Ves. Y aquí llevo. Los arreos que os dije ya alguna vez. Ves. Bueno. Un poco de aceite. Cubiertos. Una pequeña sartén. Cazos. Las cosas un poco para. ¿Qué llevo? Ah. Ajo. Digo. ¿Qué llevo aquí? ¿Qué metí aquí? Ajo, tíos. Esto es por los vampiros. Ja, ja, ja. Un montón de ajos, eh. Un montón de ajos. Por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que cuando no tiene nada que comer. No tiene nada que comer. Si tú tienes un. Un. Compras un pan de payés. Es decir. Un pan del que sea. Le metes ajo. Tendrías que tostarlo para ir bien, eh. Tostarlo un poco. Tostar el pan. No el ajo. Y. Y le metes. Y ya. Oye. Pan. Con ajo solo. Ya comes algo. Pero pan solo. Esto ya más triste. Entonces. Si tú le pones pan. Esto ahora me voy a poner aquí el pecho. Por si acaso rocen. No creo. Pero por si acaso. Me pondré un par de tiras. En cada lado. Y. Y es eso. Que tú dices. Hostia. No tengo nada. Nada. Pues le metes. Un poco de ajo. Y sabe a algo. Ya sabe a algo. ¿Me entiendes? No tienes aceite. No tienes nada. Bueno. Pues a un trozo. Le untas un ajo. Y algo sirve. Vale. Eh. Aquí llevo lo que es. Una mini parrilla. A ver si esto lo podemos poner. Ahí. Que se aguante. No se aguanta. No tantas cosas. Llevo una mini parrilla. La tuve que plegar un poco así. Para poder meterla en la caja. Una. Esto es para. Por la noche poder ver. Vela. Enciendedores. De esos. Otra. De esta. Una. Soporte de madera. Para cortar. O para lo que sea. El cargador. Aquel. Solar. Que veis que ahora está cargando. Porque no hace sol. Pero bueno. Ya empieza. Ves. Ahora. He salido un poco. Es como ahora ya. Sí que carga. Os acordáis que en un directo lo estábamos diciendo. ¿Ves? Como ahora ya sí que carga. Solar. Y luego llevo. Pues aquí. El. Famoso. Bueno. Una mini radio. Está muy bien. La radio está. Muy bien. Muy bien. A ver si. Bueno. Tiene una emisora. Pero bueno. Está bien. Una radio. Que lo bueno que tiene esta radio. Es de mi padre. La dio mi padre. Que él no la usaba. Y le digo. Oye. Pues si no la usas. Dámela. Yo soy muy de recuperar. De la familia. Cosas que no usan. Yo no tiro nada. Absolutamente nada. Y. Y me gustó. Nevid. Me gustó. Porque. Bueno. Va con dos pilas pequeñas. Y tal. Porque tiene una cosa buena. Que tiene esta radio. Que no tienen otras. Esta radio. O. Que tiene altavoz. Entonces. Tú tienes la opción. De coger auriculares. Escucha. Hasta. Tiene hasta cargador. Y todo. Pero bueno. Tendría que buscarle un cargador. Yo. No sé si tendría yo. Para tres voltios. Un cargador chiquitito. No sé si tendría. Pero lo bueno que tiene esta. Es que tiene la opción. De escuchar. Sin auriculares. Y con auriculares. Cuando estos chiquititos. Los grandes. Sí que sabemos. Siempre van sin auriculares. ¿No? Ya se oye con altavoz. Pero. Las pequeñitas pequeñitas. Muchas veces. Solo valen para auriculares. Y lo bueno de estas. Que valen sin auriculares. Entonces. Tú no dependes. De estas cosas auriculares. Tú la puedes poner. Aquí. Yo que sé. Por ejemplo. La voy a poner en FM. Vamos a buscarle una emisora. Pero es que esto. Es analógico. Uy. Pues yo diría que se me está quedando sin pilas. Uy. Uy. Se me está quedando sin pilas. Estas sin pilas. Bueno. Pues. Pues mira. Una cosa que tengo que cambiarle. Estas sin pilas. Bueno. Aquí llevo el hornillo de. Esto. Esto lo hice yo un día. Estuve ahí con mi mujer. Que le dije. Oye. Como tal y cual. Hombre. Ahí que me complique la vida. Ya verás. ¿Cómo lo hacemos y tal? Bueno. Que estuve cortando una chapa. Eh. Que estuve cortando. Vamos a ponerlo aquí. No se ha recuperado la piel. Un poco. Bueno. Eh. Esto es el hornillo de. De alcohol. El hornillo de alcohol en realidad es esto. Solo tienes que ponerle aquí. Cualquier. Eh. O papel. O. Un algodón. Que empape. Y un poquito de alcohol. Y ya está. Lo enciendes. Y ya tienes. Una especie de llamita. Eh. Que. Que. Que te sirve para calentar lo que tú quieras que pones aquí. Por ejemplo. No sé si tengo. No sé si tengo. Lo tengo en el otro lado. Bueno. Pues si teníase. Os acordáis que he dicho antes el. La saque pequeña. Un cazo. Lo que sea. Pues. Pues ahí calientas. Es la misma fiambera aquella con la fabada. ¿Sabes? Entonces yo lo que he hecho. Es que. Le he hecho un arreglo. Os acordáis del vídeo que grabé. Le he hecho un arreglo. Le dejo unos tornillos altos. Para que centre esto. Y esto no se mueva. Para que centre. ¿Ves? Que no. No se mueva para los lados. Está centrado. Aprovecha. Y se coloca. Con estos tres tornillos. Se aguanta un poquito en la posición. Para que no se vaya para los lados. Entonces. Esos tornillos. Además. Lo que hacen es coger esta madera. ¿Vale? De esa manera. Ahora lo vais a ver aquí. ¿Ves? Está cogida la madera. Entonces. Lo que consigues es que. Como tienes una chapa aislante entre la madera. Y el. Y el hornillo este. Lo que puedes hacer es meter una pastilla de encendido aquí. ¿Vale? Y aunque no tengas alcohol. Podrías hacer como una mini fogata. Mini, mini fogata. Y meter aquí algo. Una. Ya sabes. Una sartén. O lo que sea. Algo pequeñito. ¿Vale? Y esto hace un poco de soporte. Es un poco más estable. Un poquito. Un poquito más estable. ¿Vale? Que no suelto. Está cogido. ¿Vale? Y está bien. Está bien. Es una buena. Una buena idea que hice. ¿Vale? Y poco más. Pues. Aquí llevo. Pues ves. Alguna cosa más para cortar. En fin. Chapuzas varias. Chapuzas varias. Bueno. Venga. Corto. Voy a seguir cargando la GoPro. Que si no. Me la estoy cepillando. La batería. Y ahora ya sí que me cambio. Y ya nos vamos. Y. Y. Vamos a ver cómo está la temperatura. Pero. Ahora no está marcada. Hay que meterle la. La llave. Estos coches modernos. Se desconectan. Hay que meterle la tarjeta. 9 grados. Seguimos iguales. 9 y 13. 9 grados. Seguimos iguales. No sé qué. Venga. Nos vamos. Que si no nos vamos ya. Venga. Cierro vivo. Cierro vivo. Cierro vivo.